Música Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que también por ti comentará, que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí, que me desespero por ti Dice, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro, no soy embrujado, qué importa Si despertas, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que más da, soy feliz Con tu ropa, se sembró con ti Quédate por siempre junto a mí Si despertas, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que más da, soy feliz Con tu ropa, se sembró con ti Quédate por siempre junto a mí Goza Goza, goza mi cumbia Goza, goza mi cumbia Ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Dicen, que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro, no soy embrujado Qué importa Si despertas, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que más da, soy feliz No, no ropa, se sembró con ti Quédate por siempre junto a mí Si despertas, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Qué más da, soy feliz No, no ropa, se sembró con ti Quédate por siempre junto a mí No, no ropa, se sembró con ti No, no ropa, se sembró con ti No, no ropa, se sembró con ti